ok amigos en este momento vamos a cambiar quentin de una troca mediana un frey liner pero para cambiar el quentin vamos a tener que quitar sacar todas estas piezas el valero, la tuerca el seguro, el otro seguro y la otra tuerca este jop no lleva grasa, no lleva aceite que digo aquí lleva grasa ahí esta el valero en el cabello en el valero y la tuerca 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí tenemos ya sacado el kimzing! ¡Ahorita ya lo vamos a llevarse! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí esta. Ahí esta. Ahí le limpiamos. No mas esto bien limpiado. Aquí lo limpia bien. Aquí por dentro no mucho se limpia. Porque si se rebaja mucho. El nuevo pin que se le va a meter. Va a quedar guango. Entonces no se limpia mucho. Las nuevas no traen. El hoyo. La tenemos que hacer con taladro. Ahí estan los bearings. Las tapas de arriba. Aquí viene el fuego. De. Los sellos que llevan adentro. El pin que lleva. De seguro. Para que no se salga. Y para que no se de vuelta. Y los shims. Estos son los shims. Ahora lo que vamos a hacer. Le vamos a. Como esta este viejo. Le vamos a hacer hoyo por aca. Cuando te han estado buscado. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Ok, como ven ya está remado, ya está listo Ahorita ya No tiene que estar tan flojo Tampoco tiene que estar duro Tiene que entrar despacito Ahí está Ahí está Ahí tenemos el quimping ya adentro ¡Gracias! 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 Y se le pone con la misma herramienta con la que se instala el el bushy en este por acá ¡Gracias! 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 Nuestro ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Ya es todo! ¡Ya listo! ¡El Kingpin ya está puesto! ¡Gracias! 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 No olvides suscribirse en este canal para seguir subiendo más videos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.